Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia